¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una gran mansión. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar un rectángulo grande. Luego un pequeño cuadrado que va a ser el garaje. Y una terraza en la parte de arriba como esto. Ahora dibujemos el techo en la parte superior. ¡Bien! Ahora divide la parte de un rectángulo grande. Así estas van a ser las habitaciones de nuestra casa. Ahora dibujemos un auto simple en el garaje. ¡Bien! Ahora comencemos con la sala de estar. Dibujo el sofá. Luego una lámpara de pie. Una mesita con una planta en la parte superior. Ahora dibujemos escaleras. Y la cocina. Dibujo la heladera. Luego la parte del almacenamiento con el grifo en la parte superior. Y una olla. Finalmente dibujo una mesa con dos sillas. Para el segundo piso voy a dibujar primero el baño. Dibujo una bañera. Un grifo. Y un baño. Finalmente dibujo el dormitorio. Con un dormitorio grande. Y dos mesitas de noche con estas lámparas encima. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Pinto el techo de rojo. Y luego uso naranja y amarillo. Más tarde uso verde y azul. Coloreo el coche de rojo. Amarillo. Para el sofá uso morado. Y morado claro. Yo uso fuzia y amarillo para la lámpara. Para la mesita uso marrón. Luego coloreo la planta de rosa y verde. Coloreo la mesa y las sillas de la cocina de color marrón claro. Luego uso menta para la nevera. Coloreo este almacenamiento azul. Y luego uso rojo y gris. Y púrpura. Pinto las mesitas de noche de marrón. Luego uso verde para las lámparas. Para la cama uso fuzia. Color malva. Y rosa. En el baño voy a usar azul claro. Gris. Y azul. Finalmente voy a colorear las paredes de cada habitación. Yo uso agua marina para el garaje. Luego naranja en la sala. Azul claro para la cocina. Menta para el baño. Morado claro para el dormitorio. Finalmente coloreo el suelo de verde. Y agrego un poco de azul claro al fondo. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!